Hola, soy Nerea Barros de La Isla Mínima, un besazo muy grande y ya sabéis que a partir de mañana tenéis en todos los cines La Isla Mínima, ir a verla, os va a mantener en suspense toda la peli, os va a encantar y quiero que la disfrutéis muchísimo, igual que nos la hemos disfrutado haciéndola y yo la disfruto viéndola, de verdad, un besazo enorme.